Dios, dos años, dos años de la muerte de Froilán Antonio Jiménez, Antony Ríos, dos años de su muerte, la pérdida de, sin lugar a dudas, uno de los artistas de mayor arrastre, arraigo, cariño, admiración, productividad en nuestra historia artística reciente. Dos años hace que murió el loco, cantante, autor, comediante, actor, presentador de televisión, y ya yo lo había dicho en alguna otra ocasión, había dicho, Antony era piloto, Antony era piloto, yo recuerdo mi tiempo trabajando con Antony en el show del mediodía. ¿De avión o de carro? De avión, de aviones, sí, de avioneta. Sí, 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 Antony, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo de Antony estudiando mientras nosotros estábamos en el show del mediodía, me acuerdo, y de esa pasión característica ciclista, porque Antony montaba en la FICA, en Villa Altagracia, en esos tramos de por ahí, ese era Antony. Antony, la mascota que tenía era una pitón macho a quien él le puso Evo. Tú debías ser, tú debías amarle a su mascota. No, él la devolvió, digo, él no la devolvió, él la mandó al, él la donó al zoológico, al, sí, él la donó, él la donó al zoológico cuando ya la casa le quedaba pequeña. Y le faltó mencionar, que le decía anteriormente, canta, autor y escritor, que era productor, autor de letras, compositor de música, cantante, era, viene del merengue, porque su gran debut se produjo con Johnny Ventura y después hace el crossover hacia la balada. Y era, señores, ojalá que, yo no sé si ustedes se acuerdan del show de Luisito y Antony, del menor homo. Y claro, cuando yo te mencione un personaje, tú te vas a acordar. Cuando yo te mencione a Bacongo. No, 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 no tiene que ser necesariamente al revés. No, porque tú tienes a un, tú tienes a un Sergio Vargas, que es, que es merenguero y que es también romántico. Tú tienes a un Edi Herrera que lo hace también, pero, pero, él hizo su, Antony era un showman. Antony y Ríos era un showman. Sí, de verdad, yo tengo, yo tengo el mejor de los recuerdos de Antony y Ríos, a quien siempre consideré como mi gran protector, a quien siempre consideré como un hombre que me distinguió con su respeto, con su trato, con sus consejos, con su cuidado, con su protección. Ese es el Antony y Ríos que yo conozco. Ese es el loco que yo conozco. Dos años, un hombre sumamente solidario, sumamente solidario. Bueno, la relación entre Antony y yo era una relación tan, tan, tan estrecha que yo fui madrina de la última boda de Antony y Ríos con la cantante Mabel, que era de las chicas del can. Entonces, son dos años y esa es una pérdida que lastima, que lacera. Nosotras queremos recordarlo hoy, con un poco de música. Donde estés, loco, donde estés, donde quiera que sea que estés, donde quiera que sea lo que tú definas como vida después de la vida, donde quiera que esté pasando, hasta allá, mi respeto, mi cariño, mi agradecimiento, mi admiración, mi amor. Y no puedo decirte que no te recuerdo con tristeza. Claro que sí, porque saber que no estás, eso huele. Gracias. 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 Gracias.